Che Anastasia Eh Wodowar Hace un montón lo bien los clientes Estamos en banca tri... TAM 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 Eh como... Como anda? Todo bien? Te culpi, disculpa, si Perdón, te miro para allá porque Este ojo me dijo el médico Fui al médico la otra vez Me dijo que tengo una leve Inclinación, 45 grados Por eso vos vas a ver que yo te hablo Como para allá, pero... Vos sos cliente Mio, no? Vos venía al venderlo que lo tiene todo Ya te saludé, pero te saludo de vuelta Eh... Decime que andabas buscando Yo te voy a ayudar con todo lo que Lo que vos quieras, campeón Si... Aceite para free milanesa Típico, viste, son las Eh... Doce de la noche Y sales a comprar Te quedas sin aceite, te morí Porque venís con un picadito con las amigas Y... Acá está Si a vos no te molesta Nada, yo te hago una presentación Cada vez que vos me pedí algo Porque yo soy el vendero del cine Lo tengo todo Te voy a hacer una presentación Aceite... Eh... Vardal Cuatro tiempo Cómo me decís, perdón Que esto es para moto Master Vos no viste Masterchef Vos pensás que los de Masterchef Usan el aceite de girasol No... Usan este Esto es importado Desde la NASA Mira La consistencia que tiene esto Vos metes una milanesa Y te puedes hacer como 10 milanesa Lo que sí, después anda a sacar El aceite de la milanesa Pero bueno, eso significa que bueno Algo más a querer... Mater... Matermin... Materclass... Mater... Matodonte... Eh... ¿Necesita borrar qué? ¿El amor de ella? Super fe... Mira... Acá lo tengo El borra... Novia... 524... La brujita Verón... 28... 29... 31... De octubre... Así se llama ¿Sabes por qué se llama así? Porque... Te borra... O sea... Me faltó... El primero de enero... 31 de diciembre... Así se llama... Pues te borra... Sirve para todo el año... Lo único que... Está cargado... Tiene un software... El... El software que tiene... Interno... Eh... Le está a quitarle a los drivers... Te sirve... Para 5 cargadas nomás... O sea... No creo que vos... Te enamores más de 5 veces en el año... Con la cara que ten... No, mentira... No te enojes... Disculpa... No, no... Está todo bien... Está todo bien... No, no, no... Mira... Vos escucha... ¿Estuviste atento? No... No, mira que no estuviste atento... No te acabo de mostrar... Cómo se usa... Sí... Es más... Te acabo de borrar... Uno de los tantos... Amores que tenía... O sea... Ahora tiene 4... O sea... Lo va a llevar... Sí, sí, sí... Lo va a llevar... Te lo cargo... No me importa... No... No me importa que digas que no... Lo va a llevar igual... Porque... Me lo gastaste... Y se puso triste... Mira... Está llorando ya... No, no te preocupes... Está todo bien... Está tranquilo... Bueno... Eh... Con eso... Te viene el combo... Incluido... Que no te preguntes... Pero te lo llevas también... Eh... De la pastilla... Para el amor... Eh... Eh... Está... Está un poquito usada... No es... Yo no lo usé... Pasa que... Anastasia... ¿La conoces? No... Si la conoces... Bueno... Ya... Ya sabrás... Eh... Se enamora un poco por eso... Lo estoy haciendo... Escucha... Para que vos escuche... Eh... Tu corazón... Bueno... Eh... ¿Qué más necesitas? Eh... Brody... Si... Es... Una púa... Para batería... Eh... Si... Eh... Si... Eh... Damelo... Acá está... Mira... Tienes... Tienes... La púa... Gris... Y tenes... Una... Eh... De repuesto... Que esta... Es... Eh... La... Se la corte... Y la forme con la tarjeta de grido... Porque... Eh... Esta la piden mucho... Pero esta... No la tiene nadie... Porque la creo yo... Eh... Púa para batería... Eh... Si va vos... Te... Te... Te lo cargo... Me lo pediste vos... Así que te lo va a tener que llevar... Bien... Eh... Algo más que eres... Master... Master... La guitarra de Lolo... Acá está... Mira... Esta... Es la famosa guitarra de Lolo... Porque... Para los que no saben... Lolo era negro... Por eso es negra... Para que vos veas que... Que sirve... Tiene la... Correa... Angelito Correa... Para que vos te la puedas llevar... Sin compromiso... Puedes tocarla... Sin compromiso... Puedes tocarla... Sin compromiso... Puedes tocarla... Sin compromiso... A la guitarra... No... Eh... Bien... Algo más... Eh... Yo... Si vos querés... Viste que la guitarra... Siempre... Bueno... La podes tocar así... Eh... Yo tengo un amplificador para venderte... Pero después te lo vendo otro día... Pero acá... También tengo para venderte un pedal... Un pedal... Para la bici... Pedal para la bici... Rodado 25... 28... 29... 27... Mira... Acá te dice todo como... Va enganchado... Todo en la... En la... En la cuerda... En... En... Si... Esto sirve para... Vos move la bici... Eh... Tocándose a una velocidad... Que vos querés... Ve... Acá controla todo... La velocidad... El... La bocina... El volumen... El... Si está caliente... El carburador... Eh... Acá controla la nafta... Acá controla la... La cadena... El aceite de la bici... Eh... La... La... La temperatura... Todo... De paso te podés llevar... Si vos querés... No... Eh... Una cámara para bici... Ya que estás buscando de bici... Aunque me pediste para la guitarra... Pero no te preocupes... Una cámara... De bici... También... Rodado... Rodado 20... 24... Rodado... Rodado... Cuadrado... Rodado... Como vos quieras... Eh... Necesitas algo más... O... 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 Estamos bien... Con... Con lo que ya cargaste... Eh... Porque es... Es bastante plata... La que estás llevando acá... Eh... Ok... Eh... Bueno... Hasta ahora te llevas esto... Eh... Esto también... Esto también... Ok... Eh... Algo más afachero... Afinador... ¿De qué? Afinador... De motor... De Fiat 600... Espera... Vos pensás que... Vos... Vos que te pensás que soy yo... Vos... Vos decís... Mírame la cara... Espera... Te tengo que mirar para allá... Mírame la cara... Y decime... Que... Que te pensás que soy yo... Ah... Vos así me mirás... Y vos... ¿De dónde decís que yo soy? No... Yo soy... De Rusia... Mi padre... Son ruso... Pero me nacionaliza argentino... Pero la realidad es que soy jamaiquino... Por eso estoy acá... De vuelta... En el local... Porque quedamos fuera de la Copa América... Así que... No... Mira los sentimientos... Hoy estoy sensible... Estoy sensible... Sí... Bien... Acá tenés el afinador de motor... Este... Vos lo metés... Así... En... En la parte de... Viste... Derecha del... Del... Del retrovisor... Bueno... Lo metés... Apretás este botón... Que ahora está sin pila... Pero vos tenés que comprar acá la pila... Porque... La pila son... Sale más caro, ¿no? Este sale un dólar... La pila te sale... 999.999 dólares... Entonces... Yo te vendo el producto... Después de ahí... Eh... La pila... Te hace cargo... Eh... Lo metés así... En el retrovisor... Y... Le metés... Embralle... 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 Freno... 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 Guiño... Guiño... Abajo... Arriba... Abajo... Arriba... Aquí... La derecha... La vuelta... La vuelta... La vuelta... Gira... La rueda... 260... 359... Y ahí... Te va a dar... Según cómo... En qué tonalidad está afinado... El motor... Es re fácil... Eh... Disculpa... Acá tengo una bolsita... De... De clavija... Arriba... Te sirve... Te lo puedes llevar también... Bueno... Eh... Algo más que... Necesitas... Eh... Brocoli... Una lapicera con luces... Eso es lo más fácil... Mira... Ni siquiera... Levante la mano... Ya la tengo acá... Mira... Es la de... Star Wars... De... Skywalker... Skywalker... El... El... Sí... El... Skywalker... Y Skywalker... Son hermanos... Son... Uno hace Star Wars... Y el otro... El lateral... Derecho... Un... 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 Uy... Disculpa... Te metí un lapiz de raza en la frente... Es para que veas que es bueno... Bueno... Eh... Si no me equivoco... Te voy a llevar... El aceite para el minasio... Por lo tanto... No me voy a despertar... Bien... Si sumamos todo... Te da... Si no me equivoco... Para que no me dan... No me dan los cero... Ahí está... Son... Un uno... Con... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Con diez cero... Y un setenta y cinco... No te voy a decir... Eh... No te voy a decir... Qué número es... Porque no me lo sé... Me lleve matemáticas... Toda la... Toda la... Toda la... Bachillerato... Eh... Así que... Eso... Eh... Ahí... Vos no te preocupes... No es un número muy grande... Agarras... Eh... Anastasia... Eh... Veinticinco... Cuarenticinco... Woodward... Eh... Play... Provolution... 2006... Ahí te va... Te va a cobrar... ¿Sabes? Eh... Sí... Recibimos todo... Dólar... Eh... Recibimos... Tarjeta de crédito... Seis cuotas... Una cuota... Sin interés... Veinticuatro mil... 929... Cotas... Sin interés... Como quiera... Pero ahí... Recibe el pago... Así que... Va a ser... Un gusto... Disculpa... No te mire... Por ahí a la cara... Ahora sí te estoy viendo... La cara... Eh... Tienes cara complicada... No... 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 No estoy... Es una broma... Es una broma... Es una broma... No... Al... Al que te revise la cara... Porque... Eh... Madre mía... Hostia chaval... Eh... Así que nada... Nos vemos... En la próxima compra... Cuando vos quieras... Vuelve de vuelta... Vení... Pásate por acá... Siempre soy bienvenido... Tu cara no... Pero bueno... No... No... Es una broma... No... Pozo de barrio... No... No naciste en el barrio... En el barrio... Hacimos esa broma... Y después... No pasa nada... Tiro la... En la tobisa nomás... Pero hasta ahí nomás... De ahí no pasa... Está todo bien... Sí, sí... Anda tranquilo... Anda... Estos clientes... Che... Cada día... Más raro...